Pues se cansaron de López Obrador Definitivamente Esto ocurrió después de esta cumbre A la que fue López Y lo trataron como perro Lo echaron hasta atrás Ni siquiera se veía Y después de enfrentar Tanto a la presidenta de Perú Miren donde quedó En primera fila Es Muy interesante lo que está ocurriendo Muy muy interesante Porque de pronto Comenzaron a ocurrir cosas Jamás inimaginables El tema de que Inclusive hasta el propio López Obrador Solicitara permiso al Senado Para que Puedan estar Agentes especiales de Estados Unidos Aterriza un avión con armas Y ponga a trabajar a las policías De este país Miren acaban de agarrar Un embarque de De droga En el aeropuerto de Santa Lucía Han ocurrido detenciones De peligrosos narcotraficantes Que no se vieron en cinco años Bueno Utilizaron un helicóptero Artillado Para la última detención Y hicieron disparos Desde el aire Idéntico A cuando ocurrió El tema con Peña Nieto Y que tanto Dijo López Obrador Que jamás Iba a ocurrir eso En su gobierno Acaban de utilizar Un helicóptero Artillado Con calibre 50 Y barrieron Y detuvieron A este criminal Es interesante Lo que está ocurriendo A López Obrador Le doblaron ya El brazo Se lo tienen torcido Y si están ocurriendo Cosas Que llaman mucho La atención Todo parece indicar Que llegó el momento Que la paciencia Se acabó Y es que A ver No lo van a esperar En Estados Unidos También tienen elecciones Y Biden No la tiene Del todo bien Le urge a Biden Que López Obrador Deje de echarle A perder la campaña Y de que pierda Claudia Sheinbaum A que pierda Biden En Estados Unidos Van a perder Van a prever Y que pierda Claudia Obvio Les interesa nada Ahora ¿Pueden negociar Con López Obrador? Sí Principalmente Al no meterse Al no intervenir Porque queramos Estados Unidos Siempre ha intervenido En las elecciones De México Eso no podemos negarlo Están metidos En este país Desde Antes de que Asesinaran a Madero Que mucho Tuvieron que ver Ellos con esto Pero la verdad Es que Sí La paciencia De Joe Biden Se le terminó Le urge Tener un cambio En la política Que Con su país Vecino Y López Obrador Está Irreconocible Súmela a esto El golpe mortal Que le dio Carlos López Ahora La pregunta ¿Quién le dio Las grabaciones A latinos? A ver Algo ocurrió En México Mexicanos contra La corrupción Tiene esta Investigación A ver Carlos López Tiene la suya Latinos Tiene la suya Y por primera vez No trabajaron juntos Si se da cuenta Usted En estos tres días Jamás Se ha referido Carlos López A la investigación De mexicanos Contra la corrupción La investigación De mexicanos Contra la corrupción Parece ser la misma Pero ellos Tienen otros datos No es que sea diferente Tienen otras líneas De investigación Y otros hechos De hecho En mexicanos Contra la corrupción Hablan de 500 millones De pesos En esta primera entrega Y Loret Nada más presentó 300 La diferencia Con Loret Es que Loret Tiene 40 Horas de grabación ¿Quién grabó Al hijo del presidente? ¿Quién Grabó A los amigos Del hijo del presidente? Esto Perdónenme ustedes Pero para esto Se requiere Tecnología De alto nivel De espionajes Del primer nivel En el tema De espionaje No dude usted Que estas grabaciones Las Son hechura De alguna agencia Estadounidense Y que Tuvieron la habilidad También de hacerlas llegar Es muy fácil Tocas la puerta Y te echas a correr Y ahí dejas las grabaciones Es un decir Pero digo Pueden hacérselas llegar A los medios De una manera Que nadie sepa Quien te la envió Y ahí estén Las grabaciones Muy claras Con instrucciones Muy claras Lo que estás recibiendo Pertenece a A A A A Porque aparte Esas 40 horas Quien las grabó Ya las analizó Y hasta les dejaron Ya hasta les dejaron Las pistas De lo que tienen que hacer Quédese Vamos a platicar De este análisis De Manuel Díaz El buen Manuel Díaz Hace un análisis Brutal Y miren que Manuel Es experto Porque él es uno De los empresarios Más Más conocidos En México Por el tema De importación Lo suyo Lo suyo Es las aduanas La transportación De mercancía Y el comercio Exterior Manuel Manuel es un hombre Que conoce muy bien La política Norteamericana Y sabe Sabe cuando las cosas Tienen Una intención Él hace un análisis Muy puntual En SDP Noticias Y vamos a retomarlo Porque vale la pena Vale la pena Divertirnos Quédese Le voy a mostrar ¿Cómo están amigos? El último podcast De la semana Mañana recopilados Recuerden Los sábados y domingos Tenemos recopilaciones Para que usted Nos aviente La hora completa Hacemos videos rápidos De 15 minutos 14 minutos En el que le Volvemos A retomar Algunos temas Y bueno Pero ya se los damos Con menos rollo Bienvenidos En ustedes A el podcast De su amigo Miguel Quintana Esta es la red De información digital Vamos a Revisar este Análisis Este puntual análisis De Manuel Díaz Manuel Díaz Mi buen amigo Y compañero Manuel Díaz Con quien Llegó algún momento En que hicimos El programa De ¿Cómo se llamaba El programa Que hacíamos Con Manuel? Es lo que hay Perdón Es lo que hay Con Adrianita Dávila Y Manuel Díaz Bueno Manuel Díaz Que es uno De los De las cabezas De SDP Noticias De mucho Quiero decirles Que Manuel Díaz Apoyó a López Obrador Manuel Díaz Fue de esos Empresarios Que tienen Más tendencias A la izquierda Al progresismo Aunque es un Capitalista Puro Y Manuel Díaz Apoyó a López Obrador Manuel Díaz Estaba asqueado De la corrupción De Peña Nieto Y Él la vivía Como empresario Lo extorsionaban Veía como Los negocios Afectaban por Todas las Cosas que hacía El pasado régimen Y creyó En López Obrador Manuel Díaz Tuvo meses Nada más Para darse cuenta Que López Obrador Mentía Y Manuel Díaz Desde entonces Se ha convertido En un Aguerrido crítico De López Obrador Conoce a López Obrador Lo apoyó De hecho Es socio De Federico Arreola Manuel Díaz Es socio De Federico Arreola Y aún Con toda la sociedad Y la amistad Manuel Díaz No se ha quedado Callado Al señalar La corrupción Y Toda la serie De barbaridades Que ha cometido La 4T Por eso celebro Mucho Que Manuel Díaz Lleve estos años Levantando también La voz Para denunciar Y hoy Hace un análisis Bastante interesante Estados Unidos Por las buenas O por las malas La escribe en SDP Noticias Y bueno En opinión de Manuel Díaz Vamos a ver Déjame Déjame primero Ver que Que esté Muy bien Ya está todo Micrófono Muy bien Vamos Es que luego No me doy cuenta Que falta algo En opinión De Manuel Díaz López Obrador Ha tratado A toda costa De mandar Al diablo A las instituciones De ejercer Un gobierno Autoritario Y de tapar Las trapacerías De sus allegados Pero tal parece Que ya no puede más En política No hay casualidades Lo hemos repetido Aquí muchas veces Y este jueves A tan solo Unas horas De que el presidente López Obrador Se reuniera Con la secretaria Del Tesoro De Estados Unidos Janet Yellen Fue detenido René Gavira Segreste Ex jefe De administración Y finanzas De Segalmex Y quien enfrenta Al menos Cuatro órdenes De aprehensión Por diversos Delitos de corrupción Esta acción Podría derivar En más detenciones O al menos En derivar La inocultable Corrupción E impunidad Que han caracterizado Este gobierno Sin embargo Pasaron las horas Y se supo Que no lo detuvieron Una vez Una vez más Mentir al gobierno Él se entregó Y él se entregó A petición De que Él se entregó Porque ya había Un acuerdo Con él De que cuando Se requiriera De que cuando Lo requirieran Él iba a hacerse Presente Y entregarse La verdad Es que Cambia mucho Y hoy En la mañana Los periodistas Lo cuestionaban López Obrador En la mañana De la mañanera De la mañana De su programa De su show Mañanero De verdad Que sufrió Y sudó Porque Si le preguntaron Él intentó Vender esto Como Un combate A la corrupción Estoy muy preocupado Porque es el único Caso de corrupción Esto es una Gran mentira Porque no es el único Caso de corrupción No es el único No ojalá Y fuera el único Y aun cuando Fuera el único Fíjense bien Si le diéramos La razón A López Obrador Aun cuando Fuera el único Con ese caso Para que Queremos más Supera por tres veces La estafa maestra O sea Nomás es un caso Oye Un caso En un solo caso Te echaste todo el presupuesto De la institución Que iba a resolver La pobreza Y el hambre Del país Con un solo caso Tiene Y que Vuelvo a insistir Es una gran mentira Porque están plagados Todos los días Hemos leído Todos los días Hemos leído Casos Casos de corrupción Así que Es importante Que quede muy claro eso No es el primer caso Y el caso Que es Resolviéramos Con lo de Segalmex Podríamos resolver El rezago Que tiene Algún estado De la república O reconstruir Guerrero y Acapulco Con el puro presupuesto Que se robaron En Segalmex Podríamos dejar Como nuevo Acapulco Y nos daría Para ponerles Vidrios anticiclones A todos los edificios En serio Entonces Con un caso Tenemos Bien A ver Ahorita regreso A la columna De Manuel Pero Digo Es de idiotas No pensar Que está arreglada La 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 entrega De este funcionario Segalmex Es de idiotas No pensar Que este es un acuerdo Entrégate Te vamos a ayudar Te la vamos a poner Suavecita Y nosotros Nos encargamos Vas a salir Como Rosario Robles En cuatro años Sin nada A Rosario Si le doblaron El brazo Pero me refiero Digo Rosario ya salió Este señor Tardo o temprano Iba a caer Y le iban a echar Muchísimos años En una de esas En dos años Sale fuera Se entregó Y se entregó Porque López Obrador Recibió El fregadaso Monumental Que le metieron En Latinus Y necesitaba Echarle agua fría Y demostrarle A todo el pueblo De México Que él es enemigo De la corrupción Él dice Que cae Él dice Él dice Que cae Por su propia cuenta La corrupción De Segalmex Pero que en el resto Del país Las cosas Están bien Inclusive en la mañanera Negó lo de su hijo Tuvo el atrevimiento A ver Además ya se dio un balazo En el pie López Obrador Porque dice Que Y que O sea Su amigo Y que Yo también soy amigo De muchos Nada más le faltó decir De muchos corruptos Nada más soy amigo De Barlet Le faltó decir López Obrador Se le olvidó Que son 40 horas Y Carlos Loret Solamente presentó Un minuto Pero ya dijo López Obrador Que su hijo No tiene que ver nada En un minuto Pruebas Bueno El Titanic De López Obrador Se viene a fondo Durante las últimas semanas El dique Que AMLO Había preparado Para transitar Su gobierno En la opacidad Total Parece ya no aguantar Y empieza a salir A la luz Toda la corrupción Los que la operan Y los que se benefician El gobierno Medio había librado Los expedientes Producto del hackeo De la defensa nacional Que hizo el colectivo Huacamaya Donde expusieron Corruptelas Y una serie de actos Que López Obrador Pretendió esconder Por ejemplo Donde se señalan Cuando era gobernador De Tabasco Adán Augusto Que entregó el control De los órganos De seguridad pública Al cartel Jalisco Nueva Generación O ya se nos olvidó eso Es que esto es lo que Tenemos que hacer De aquí A la elección Del 2024 Recordarles A todos los mexicanos Tantas cosas Que han ocurrido En este gobierno Y que se quedan En el olvido Porque diario Hay nuevas Pero no olvidemos Ese caso Adán Augusto Le entregó La seguridad Al cartel Jalisco Nueva Generación O las investigaciones Del ejército A gobiernos estatales Y municipales De Morena Vinculados con el narcotráfico Como siempre López Obrador Pretendió descalificar La información Asegurando que era Politiquería Para descalificar Su gestión Y ya La guacamaya Se volvió Zopilote Dijo Claro está Que ni la PGR Bueno La FGR Perdón A cargo De Gertz Manero Ni otras Instancias Judiciales Hicieron algo Al respecto Pero algo Si ocurrió No le quedó Otra A López Obrador Que de pronto Reconocer Y al otro día No reconocer Y solito Se metió En trampas Hasta que El secretario De la defensa Nacional Salió a reconocer Que si Que si Los hackearon Que si Era real la información Y hasta detenidos Hubo por eso Dos militares A los que culparon De que por su Responsabilidad Los hackearon Otro hecho Que cuando López Obrador Salió a desconocer Lo de Guacamaya Leaks Se le olvidó Al presidente Que no solamente Era México Se le olvidó A López Obrador Que el asunto Era Internacional Y que El mismo hackeo Que ocurrió En México Ocurrió En países Como Perú Inclusive Y que en otros Países Le costó La cabeza A funcionarios De primer nivel Solamente En México A dos soldados Los metieron Al bote Pero en otros Países De Latinoamérica Del segundo A bordo Para abajo Fueron Destituidos Por los hackeos Que hicieron Guacamaya Así que Ahí fue cuando López Obrador Se tuvo que quedar Callado A aceptar Que si Que era un tema Más Más allá De lo que Él puede De pronto Controlar Con mentiras Por cierto Esta mujer Estuvo hoy aquí Estuvo en México Vino a Janet Jalen Es la secretaria Del tesoro De Estados Unidos Y Que tiene en particular La secretaria Del tesoro La secretaria Del tesoro Quizás Quizás Una de los Personajes Más temidos Porque El departamento Del tesoro Hace Investigaciones Sobre Seguimiento De Dinero Dinero Que es Mal habido Del mexicano El departamento Del tesoro Por ejemplo Tiene investigaciones Abiertas En contra De Andy López Beltrán Si el hijo De López Obrador A ver esta parte Y aquí me detengo El departamento Del tesoro En Estados Unidos Tiene una investigación Abierta En contra De Andy Y sus otros Dos hijos Porque Un despacho En Delaware En Estados Unidos Es el que Les manejo Su dinero Para las inversiones Que están haciendo allá Recordemos que de pronto Se volvieron millonarios Bueno Resulta Que toda la inversión Que tienen los hijos De López Obrador Están en una ciudad Que tiene fama Por la evasión fiscal Y el lavado de dinero Y precisamente Ahí es donde están Los dineros invertidos De los hijos De López Obrador A través de un consorcio Que contrataron Y que se dedica a esto También recordemos Que el negocio Digo principal Que es El consorcio De Chocolates Rocío Está registrado En Nueva York Y que otra cosa Que les ha llamado La atención Es que de pronto Empezaron a invertir Restaurantes de lujo En la principal Avenida de Nueva York Donde hay empresarios De Inclusive De propios Estados Unidos Que se tienen que esperar Y hacer fila Para poder conseguir Espacios Lugares O abrir un restaurante En este lugar El hijo de López Obrador Lo hizo instantáneamente De esas cosas No hablan en México De esas cosas No habla López Obrador Pero muchas de esas cosas Nos entregamos gracias A los guacamayalics Vamos a seguir Corrupción al desnudo El periodista Carlos Loret de Mola Publicó El primer capítulo De la serie titulada El Clan Que según el periodista Se trata de una serie De reportajes especiales Que desnuda la forma En que se organiza La corrupción En la 4T Empezando por La familia presidencial En la primera entrega Revela la llamada Telefónica De Amil Carolán Un íntimo amigo Del hijo de López Obrador Que habla Con el Desparpajo De quien se sabe Impune De Como este año Nada más En Quintana Roo Se van a ganar 500 millones De pesos En contratos En otra investigación En su columna Del Universal El periodista Mario Maldonado Esta investigación De Mario Maldonado Es buenísima Y fuertísima A ver No se la pierdan Esta investigación De Mario Maldonado Se las voy a presentar En el siguiente podcast Mario Maldonado Señala Que se está financiando La campaña De Claudia Sheinbaum Con la casona Donde Giovanni Medina Un operador De la autodenominada 4T Suele Citar a empresarios Para solicitar Recursos y apoyo Para la campaña De la candidata Presidencial La charola Es un polvorín Días después De esta reunión Giovanni Medina Quien colecciona Cuadros de Picasso Y Miro Se dedica A cobrar Las sumas millonarias Porque es el compromiso Que se tiene Con la candidata De Morena Quien parece desahuciado Es el hijo mayor De López Obrador Luego de encubrirlo Por toda la clase De lemas De temas Como el tráfico De influencias La casa gris La casa de Coyoacán Por el conflicto De intereses En una conferencia Mañanera López Obrador Declaró que Espera que sus hijos Y familiares Se porten bien Cuando deje la presidencia Yo no puedo más Si me hago cargo De Jesús Ernesto Es porque tiene 16 años todavía Y porque no es mayor De edad Es al único Inclusive en aquel momento Refirió que No le gustaba Lo que escribía Su hijo en el Twitter Y a su hijo Le valió madre Y dijo Aunque no le guste Que él iba a seguir Escribiendo No bueno Las casualidades No existen Lo hemos dicho Aquí en este Canal Todo el tiempo Y menos En la política Hay varios ejemplos Como la detención Y posterior extradición De Ovidio Guzmán A Estados Unidos Así como la detención Del Nini Néstor Isidro Pérez Salas El presunto líder De las fuerzas especiales De los chapitos E integrante Del cartel De Sinaloa O que después De reunirse Con Biden A través de su Consejería jurídica Se solicitara Al Senado De la República Permisos Para el ingreso A México De una comitiva De 11 militares Estadounidenses Armados Con el objetivo De brindar Entrenamiento especial A las fuerzas armadas Del país Y cuando digo armados No es porque tengan El arma al cinto No Porque vienen En un avión Hércules Con artillería Pesada Para entrenar A nuestra policía Háganme el carón Favor López Obrador Vivirá en carne propia La experiencia Que tuvo Enrique Peña Nieto Quien inició Quien Perdón Quien inició A tambor valiente Logrando de manera Democrática Al menos 11 Importantes Reformas estructurales Que a México Le hacían mucha falta Todo se le vino abajo Dejo por un detalle El exceso de corrupción Que privó en su gobierno Cayó estrepitosamente Junto con el PRI Que hasta entonces Fue cuando verdaderamente Perdió No solo la presidencia De la república Sino el congreso Y la mayoría De las entidades federativas Y los congresos locales López Obrador Es la hechura De Peña Nieto Gracias a toda la corrupción Que hizo López Obrador Ha tratado A toda costa De mandar al diablo A las instituciones De ejercer Un gobierno Autoritario Y de tapar Las trapacerías De sus allegados Pero tal parece Que ya no puede más Ya no puede tapar La altísima corrupción De su gobierno Y cuando dice Manuel Díaz Que no En política No hay coincidencias Es porque Todos estos cambios Que de pronto Comenzaron A ocurrir En el comportamiento De López Obrador Se derivaron Después de su reunión Con Biden Y después De que le han caído En varias ocasiones Titulares Del gabinete De Biden Como hoy La secretaria Del tesoro López Obrador Ha estado Haciendo maniobras Que Él Inclusive Presumía Que jamás Se harían Y ahí lo vemos Ahí lo vemos Haciendo Maravares Como si Tratara De quedar Bien Con alguien Como si Tratara De cumplir Cumplirle A alguien En una Desesperación Porque Le permitan Le permitan Todavía Transitar Algo Está ocurriendo Y No es raro En cada elección Estados Unidos Sabe Cómo filtrar Estados Unidos Sabe Qué le puede doler A un candidato Y Sabe Sabe Cómo hacerlo No necesita salir Biden Y hacer una declaración En un podio Al contrario Biden Lo va a abrazar Va a juguetear Con él Le va a decir Hey Me preocupaba Que estabas muy Cercano a mi esposa Como hizo la última vez Biden Eso estaban Platicando López Obrador Y Biden Pero por el otro lado Originalmente Saben que Si López Obrador Recibe En un medio De comunicación Una grabación En donde se va a ver Vinculado su hijo En temas de corrupción Pues que está muerto Es bastante interesante Te tengo aquí algo Sin duda López Obrador Le cambió La política El discurso El todo Después de que En video Pudimos ver A su hermano Recibiendo dinero Una vez Dos veces Y luego al tercer hermano Esos videos ¿Cómo llegaron? Siempre Se ha especulado Sobre de ellos Yo tuve la oportunidad De platicar Con Cabeza de Vaca Y negó Que él fuera El autor De los videos Salvador Soto El columnista Sostiene Que son videos Que filtró El equipo De Cabeza de Vaca Sin embargo Cabeza de Vaca Lo niega Cabeza de Vaca Inclusive Se reía Y decía Si yo tuviera más videos Ya los hubiera entregado Y no anduviera huyendo Estos videos Alguien se los hizo llegar A un medio De comunicación Que desde ese entonces Se convirtió En un referente Y en un blanco Para López Obrador Así ha estado Este juego Los cinco años Llevamos tres días Viendo la crisis En el gobierno Y solamente Presentaron Un minuto De cuarenta horas Por lógica No presentaron El video Más escandaloso Como dicen Vulgarmente En el barrio Apenas y la puntita Cuando Sea el minuto El último De las cuarenta horas ¿De qué nivel Serán Las grabaciones? ¿Quién estará En esas grabaciones? ¿Quién le dio A Carlos Loret A Latinus Esas grabaciones? En México Existe Una ley Que protege A los periodistas Para no revelar Sus fuentes Es muy fácil Tocas a la puerta Dejas un sobre Y ya tiene El periodista En sus manos Algo Algo brutal Me recuerda Algo final El El mito Sobre Pablo Escobar En Colombia Alimentó Una serie De De teorías De historias De novelas Que hasta Han terminado En series De televisión Pero ¿Era Pablo Escobar Tan malo Como decían? ¿Era peor De lo que se cree? ¿Era un monstruo? ¿Qué era Pablo Escobar? ¿Cómo era Pablo Escobar? ¿Cómo eran las conversaciones De Pablo Escobar? ¿Con quién estaba Involucrado Pablo Escobar? ¿Cómo operaba Pablo Escobar? Todo eso se supo Un día Que tocaron A la puerta De un periodista Años después De que murió Pablo Escobar Pablo Escobar Ya había muerto Y se escribían Muchas versiones Al respecto Total Ya estaba muerto Y no podría Declarar algo A favor O en contra De quienes Estuvieron involucrados Así que hubo Una mañana En la que se volvió Un escándalo Un periodista Recibió Después de que tocaron A su puerta Un sobre Un sobre Y en él Contenían Cintas Y cintas Y cintas Con horas Con horas Y horas De grabación Ahí estaban Las grabaciones De todas Las veces Que interceptaron A Pablo Escobar Eran las grabaciones Genuinas Era lo que El gobierno De Colombia Inclusive había Tratado de ocultar Ahí estaban En las grabaciones Las verdaderas Historias Detrás De este monstruo Pablo Escobar Se sabe Años después Se supo Que fue el propio Gobierno de Estados Unidos El que hizo llegar Esas grabaciones No les extrañe Que nos entremos Tiempo después Que todo el material Que le dieron A Carlos Lored Y a Latinos Venía desde Los departamentos De inteligencia Más Más conocidos De Estados Unidos Estados Unidos Lo dijimos aquí Jamás va a volver A intervenir En un país En Latinoamérica Como lo hizo Hace algunos años Jamás van a llegar Y tomar militares El palacio De gobierno De algún país En Latinoamérica Eso ya no va a ocurrir Estados Unidos Tiene mecanismos Con los que Puede derrocar Gobiernos Sin necesidad De disparar Un solo tiro Así de sencillo Vamos a ver En que termina esto Pero sin duda A López Obrador Le cambiaron Le cambiaron La sonrisa En la cara Le cambiaron En la jugada A López Obrador Le ha cambiado La brújula López Obrador Está haciendo cosas Que jamás Te hubieras imaginado Que haría Soy su amigo Miguel Quintana Recuerden Este es El podcast De la noche Nos vemos En el siguiente podcast Vamos a platicar De este financiamiento ¿Cómo pasan la charola? ¿Cómo pasan la charola? Hoy me despido Gracias por sus donativos De verdad Gracias por sus donativos Y este Oigan Gracias Hay unas De verdad Hay unos Mensajes Lindísimos Le quiero agradecer A muchas personas Que de pronto Me están haciendo Llegar regalos De navidad De verdad Que Padre Ni mi familia Me había regalado Ya le dije a mi familia Y miren Mejor mis seguidores Me han dado regalos Me empezaron a llegar regalos Gracias eh De verdad Gracias ¿Qué opina? De verdad Me chiveo mucho Pero me emociona mucho Me han mandado Unas cosas brutales 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 Creo que debo De hacer un video Enseñándoles Lo que me mandan Es de verdad Sensacional Gracias Son detalles Muy 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 Y me han mandado Unas cosas Que dices Guau 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 Gracias De verdad Se los agradezco Todo Todo Lo agradezco Todo Me lo voy a quedar No crean que lo voy a regalar Al contrario Este Y Solamente Voy a compartir Aquí me mandó Unos chocolates Los voy a compartir Con la familia Porque ya los vieron Pero bueno Este De verdad Les agradezco Y no se les olvide Que hay que seguir Ayudando a Guerrero No se les olvide Ayer fuimos a dejar Despensa a nosotros Ayer fuimos a dejar Una despensa Y están armando Las cajas Los chavos de la Cruz Roja Y la están enviando Hay que seguir Ayudándolos Estaba platicando Con uno de ellos Y dice que si Ha disminuido La despensa Y es natural La gente Comienza A A distraerse No es que lo hagan En mal plan Comienzan a distraerse Pero No hay que olvidarnos De Guerrero Y les digo Ayer fui Y están armando Las cajitas Están metiendo Todo en cajas Sellándolas Y bueno Eso nos deja La tranquilidad Gracias Nos vemos En un siguiente Podcast Cuídense mucho Feliz fin de semana Menudo problemón Tiene Xochitl Galvez En Oaxaca En pleno proceso electoral Se les ocurre cambiar A la dirigencia estatal Del PRI Pusieron a Carmelita Ricardes Una eterna Perdedora La puso José Murat Si El papá Del exgobernador Alejandro Murat El que se acaba De ir con Claudia Sheinbaum Y bueno Para rematar Para candidatos A senador Y diputados Federales El PRI PAN Y PRD Van a ir por separados ¿De qué se trata? ¿De seguirle entregando El estado A Morena? ¿Los Murat Sigue empezando En el PRI? Entonces ¿A qué están jugando? ¿Y De verdad Están apoyando A Xochitl Galvez? Menudo problemota Tiene En estas tierras Oaxaqueñas Tiene Música Gracias.